Hola chicos, ya estamos aquí en una sesión nueva, una sesión más en una semana nueva. La semana pasada me encantaron las videollamadas con todos vosotros, espero que las próximas semanas sigáis conectando y así poder vernos y sentirnos un poquito más cerca. En esta nueva sesión de educación física vamos a trabajar un poco varias partes del cuerpo y para hacerlo un poco más ameno y más divertido, os he mandado en el documento para que podáis construir un dado, ¿vale? Como sabéis, un dado es un cubo que tiene seis caras, con lo cual vamos a hacer seis ejercicios. Podéis retar a algún miembro de vuestra familia, si se atreven, puede ser vuestro padre, vuestra madre o hermanos o hacerlo solo. La mecánica es muy fácil, hay que tirar el dado y el número que te salga será la actividad que hay que hacer. Si me sale la actividad número uno, bueno ahora salió el cuatro pero vamos a empezar por la uno para que lo tengáis claro. La número uno, sentadilla y fondo, sentadilla y gateo hasta ponerme recto, sentadilla, gateo hasta ponerme recto. Y vuelvo, lo haremos diez veces. La segunda es sentadilla con salto y zancada hacia adelante. Pierna derecha, sentadilla con salto y zancada hacia adelante con la izquierda. Lo haremos diez veces. Cara número tres. En el suelo, con las dos piernas haremos una extensión, después haremos un giro sin apoyar el culete y tijeras. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Me pongo de pie y vuelvo a hacerlo. Bueno, estiro, giro y tijeras. Me pongo de pie. Así lo haremos cinco veces. Número cuatro. Movilidad articular. Parecido a un ejercicio que hicimos el otro día sentados. Pero de pie. Haremos cinco movimientos y después abajo. Lo hacemos tranquilamente. No lo hagáis rápido que nos podemos lesionar. Cinco. Skipping contra skipping y lateral. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Atrás. Tres, cuatro, cinco. Y lateral hacia la derecha. Repetimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Atrás. Lateral hacia la izquierda. Lo hacemos cinco veces. Y la sexta, la última. Es el escalador. Hasta cinco. Y salto. El escalador. Y salto. Lo haremos cinco.